Amigos, ayer que fui a la tienda de Petco a comprar las croquetas, le compré un collar a Wolfy, un collar y ahora va a ser un niño serio, porque ya no le compré un collar de colores, le compré uno muy serio, muy bonito que le compré, estaban en oferta al 25%, ya le puse su plaquita a este y vamos a ver cuánto le dura, porque el otro, vamos a ver dónde quedó. Vengo tropezándome con los perritos, así quedó el otro collar, todavía funciona, este collar todavía funciona, pues ya no funciona, miren, no me había dado cuenta que se comieron esto, hijos de su, no, bueno no, retiro lo dicho, este collar ya no funciona, ¿te habías visto que se lo comieron Sofí? Se lo comieron, mira, no, 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 esto pasa porque se lo quité y el otro día lo traían jugando por allá y por acá, pero lo bajaron de la mesa, es que no es un juguete Víctor, es un collar, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico Víctor? Pues sí, ya puedo hacer un juguete ahora, pero, pero miren nada más cómo lo dejaron, bueno, eso, eso quiero que sepan que el Wolfy, oiga, no peleen, Wolfy se lo sacó con las uñas, esto, y por eso le compré este tipo de collar ahora, espérame, que es, pues, de otro material, de otro material, no es de tela así, que le pueda rascar, creo que le va a durar más, y aparte tiene este tipo de broche, que es más resistente, y creo que se le ve muy bien, le va muy bien con su color, ¿qué opinan todos? ¿Cómo se ve el Wolfy? Oye, ¿por qué lo muerdes? Esto, hermano, clonecitos, clonecitos, pórtense bien, opina aquí, ¿qué? ¿Qué te parece el collar de, del buen Wolfy? No le he quitado la etiquetita, ¿por qué? Por si no le quedaba o algo para devolverlo, pero no, está muy bien, se le ve bien padre, ¿sí ven? Está bien reforzado, de piel, aquí, y esperemos que este sí le dure. Sí, sí, ese Wolfy.